Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre los Atenienses y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Atenienses es habitantes que pertenecieron a la ciudad de Atenas en los tiempos antiguos. De ellas se dice que fue de las más importantes del mundo porque contaba con una gran extensión de sus tierras. Es por eso que limitaba con montañas y con el mar. Por su parte, en la ciudad de los Atenienses se sabe que existió un reformador que cambió todos los aspectos concernientes a su política y economía. Asimismo, favoreció en gran medida a la población que se encontraba en situación de pobreza. Proezas de los Atenienses. Por otra parte, los Atenienses fueron un pueblo muy sobresaliente en cuanto al mundo del arte se refiere. Es por ello que nos legaron numerosas obras, tratados filosóficos y literatura, sin dejar de lado sus hermosas edificaciones en donde sobresalen arquitecturas que aún permanecen en la actualidad. Asimismo, los Atenienses se destacaron en la educación de sus colonias. Por lo general, solían reunirse en un sitio llamado Agora, en el que contaban con encuentros muy frecuentes, pues desde allí ejercían debates intelectuales y religiosos, sin omitir todo lo que tenía que ver con sus competencias de atletismo. Sistema de los Atenienses. Ahora bien, los Atenienses también se destacaron por su actividad económica en donde sobresalía la agricultura, pues estas personas se encargaban de cultivar diversos tipos de trigos, cereales y cebadas que servían para alimentar a su pueblo. Estos aspectos incrementaban las cifras y las ganancias que obtenían. Sin embargo, en los sistemas ganaderos de los Atenienses no fueron tan exitosos porque sus tierras no eran tan favorables para la cría de animales como los asnos, las cabras y las ovejas. Es por ello que al final se decantaron por todo lo que tenía que ver con apicultura. Actividad de Pablo en Atenas. Por otra parte, se hace relación a los Atenienses el día en el que Pablo visitó Atenas, pues tenía el firme propósito de recabar personas que se volvieran a la fe cristiana. No es un secreto que Cristo le designó esta tarea después de su muerte. A partir de tales eventos, muchas personas se sintieron dispuestas a escuchar su mensaje de vida y salvación. No obstante, cuando Pablo visitó a los Atenienses, se percató de que en sus calles había templos en los cuales adoraban a falsas deidades. Todo ello le generó no solo angustia, sino también molestia. Por lo tanto, decidió hablar con los encargados de las sinagogas y con algunos filósofos importantes con el punto de debatir sus ideas. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com ¡Gracias!